Aloha watching, ¿cómo están? Espero que bien, un cordial saludo de su buen amigo Strader205, trayéndoles un gameplay en colaboración con 3 suscriptores del canal, Sergio, Enrique y Hunter, saluden al público. ¿Qué onda brothers? ¿Cómo va la gente? Oh siiii, estoy en un video de Strader, es el mejor día de mi vida épice. ¿De? Recuerden, para los que quieran aparecer en este tipo de videos solo tienen que agregarme en Steam y mandarme un mensaje privado diciendo que quieren participar en un video en colaboración, no solo de este juego sino de muchos más también. Sergio, te robaste el botiquín que había visto primero. Si te dormiste perdiste. Después se preocupan por los botiquines. Ya vas a ver a la salida. Joder, hace un frío de cagarse. Pero hay que bancársela lo macho. Igual me cao de frío. No entiendo por qué muchos de los bidones los dispersan tan lejos del generador. Entre más dificultad, más la emoción. Bueno al menos así yo lo veo. Y hay quienes que entre más dificultad más histéricos y gritones se ponen. Si, pero ya sabes que tipo de jugadores son esos. Quiero aprovechar para decir dos cosas, la primera es mandar saludos a mis suscriptores, y si estás viendo este video y no estás suscrito te invito a que lo hagas, subo contenido muy variado, no te vas a arrepentir. Si se desuscriben recibirán una devolución de 5 dólares. Callate Sergio que me vas a espantar a toda la gente. Otra cosa, próximamente videos en directo en Youtube, no solo jugando en tiempo real, sino que también habrán videos con mi voz real. Ya era hora, 5 años en esta plataforma y ahora te decides. Bueno che mejor tarde que nunca. Lo que nunca se termina es de llenarse este generador. Paciencia Enrique, no se trata de apresurarse, sino de disfrutar una buena partida. Es verdad, mejor jugar entre amigos que jugar entre jugadores tóxicos y presumidos. Yo todavía sueño con que algún día, y sol o algún día salga Half-Life 3. Te vas a morir de viejo antes que eso pase. Se vale soñar. Yo soñé que mi crush me amaba y cuando desperté recordé que mi crush llama a otro. Y ahí tenemos el corazón de Hunter rompiéndose en miles de pedacitos. Eso solo me lo esperaría del combine. Joder, acabo de recordar que mi crush también ama a otro. No se depriman gente, si se sienten solos, solo piensen que al combine le va peor que a ustedes. Es verdad, al lado de él mi vida es la de un triunfador. Cuando tengas su amor hablamos. Sergio con eso no se jode. Solo era una bromita, que pésimo sentido del humor. Vamos, que solo faltan 6 más, y ganamos la partida. Ah, malditos zombies que no te dejan tranquilo. Y cuidado que ahí se viene la segunda oleada. Vamos loco que me la rebanco, vengan de a mil si quieren. Sergio, ¿cómo vas? Para el culo, se me está terminando la munición, tengo que encontrar más. Revisen el bar que creo que ahí hay municiones. Por eso también hay que saber manejarse con un arma cuerpo a cuerpo, para ahorrar munición. Es lo único que se puede ahorrar porque como está la inflación no puedes ahorrar ni una moneda. Maldita situación económica, justo en los bolsillos. Vamos muchachos a meterle entusiasmo que ya la tenemos ganada. Dale gas. Cuidado que en cualquier momento se aparece algún que otro tan más. Aaaaaa, te odio Hunter. ¿Y yo qué hice? A ti no, al otro se está refiriendo. Ah, menos mal porque yo era inocente xd. Me tan le pata loco, que ya quiero terminar la partida, me cago de frío y me quiero preparar un tecito. Ya que estás haciéndote me haces uno. Hacelo vos, que te pensas que soy tu mucama. Amargado. No se peleen, para eso existen las peleas a final de clases. Yo debería estar en mis clases virtuales pero decidí faltar, incluso una vez dije en voz alta pensando que el micrófono estaba desenchufado, vieja de mierda anda a reprobarme esta. ¿Y después qué pasó? Me mandó a marzo del 2023. Hasta el 2023 va a seguir esta cuarentena mientras la sigan extendiendo. Bueno entre la cuarentena y mi vida personal son casi lo mismo, porque siempre me quedo solo casita xd. A veces es mejor quedarse tranqui en casa. Y viciando en los videojuegos. Y viendo nobots. Digo digo viendo cosas muy educativas. Eso me imaginé que decías. Oh si, acabo de encontrar un cromo, que felicidad. Pero que porquería, este ya lo tengo, mejor lo convierto en gema. No boludo cambiamelo a mi que yo lo necesito para la insignia. Pero si ya tienes la insignia. Si pero quiero que esté en un nivel más alto. Listo mis chavos, ahora hay que ir al auto y nos vamos a la versh. Al toque perro. Pero con cuidado porque siempre en estos momentos se viene una horda gigante. Si, ahí los estoy viendo a lo lejos, menos mal que teníamos municiones a nuestro alcance. Mejor nos apuramos y nos vamos, a ver si nos terminan matando y tendremos que empezar de nuevo. Y aviso, no tengo ganas de empezar todo otra vez. Si es verdad mejor le metemos vaca porque a mi me hincha los huevos tener que empezar de nuevo. Ya me pasó dos veces en otra partida. Venga gente, ahí está el auto, vámonos a la mierda. Vamo los pibes, corran más rápido. Vamo los pibes, corran más rápido. Vamo los pibes.